Después de cruzar el estrecho de Tiquina en el lago Titicaca, seguí bordeando el lago unos kilómetros, para después tomar la autopista 2 hasta La Paz, disfrutando un nuevo país. Al llegar, me esperaba Grover, perteneciente a May Bolivia, en su comarca Ángeles y Demonios. Hola, buen día familia y amigos. Bueno, esto es donde yo estoy parando ahora, estoy en lo que se llama El Alto de La Paz. Y acá está la casa de Grover, que tiene. Tiene unas canchitas de fútbol para alquilar. Y aquel es el Guayna Potosí, de 6.088 metros de altura. Y aquel es Ilidía, Ilimía, bueno, ahora lo voy a pronunciar mejor, de 6.400. Este, dice todo lo que es la vista, ¿no?, que tengo de acá. Sí, es todo un barrio nuevo. Es mucho más grande que lo que es La Paz en sí. Es horrible lo que ha crecido esto todo por acá. La Paz es la capital más alta del mundo, a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Hola familia y amigos, bueno, estamos en La Paz. Este es un colectivo, que son nuevos, tienen wifi adentro, servicio de azafata. Y la particularidad, si quieres dejar las bicicletas, te las llevan también. Yo le preguntaba si podía subirme a filmar y me dijeron que no, que no se puede. Acá fundaron La Paz. Sí, señor. Mendoza. Alonso de Mendoza. Alonso de Mendoza. ¿Y eligió este lugar por algo en especial? Sí, porque recién descubrieron la segunda opción para fundar la ciudad de La Paz. Ah, ok. En vista de que la primera, como te dije, la fundaron en la ciudad de Laca. Claro. En el espacio del campo, en el arco plano. Claro, sí, exacto. Pero sus exploradores vieron que este valle de Chuquiago era más próspero, más vegetación y un río hermoso. Ajá. Entonces, por eso. Ok. Robert, a ver. Marcelo. Eso. Ahí estamos. Robert para allá. Allá, sí. ¿También la vamos a la Plaza Purillo? Sí, luego a la Plaza Purillo. Ok. Sí, sí, señor. Un saludo, un saludo, por favor. Eso. Eso. Así que este es Purillo. Sí. El que orcaron por la revolución de aquí. Aquel es el gobierno, es el... Palacio de gobierno. Palacio de gobierno. Antiguo. Antiguo. Y aquel es el de atrás, el actual, el que hizo Evo. Ya, ahí va. Eso. La catedral de Nuestra Señora de la Paz. Ajá. La catedral. Allá vemos un edificio que tiene orificios de bala. Mira. Cuando había un conflicto interno entre el ejército y la policía en la famosa guerra del gas. Mira. Cuando nuestro presidente de ese entonces, Goni, Sánchez de Lozada, tuvo que escapar. Mira vos. Y el casco viejo, el parlamento. Sí. Y lo que está allá atrás haciendo... Es otro edificio adyacente. Bubernamental. ¡Gracias! 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 Amigos, me estoy metiendo en una feria de ropa. Es de todo, ¿no? Tengo que ir buscando. Es todo así. Pero no perderme porque el otro me quedo esperando ahí en un lugar. Como lo conocen, bueno, está con la camioneta. Pero estos son pasadizos uno al lado del otro. Todos así, hacinados. Bueno, familia y amigos, vamos a tomar el teleférico. Volviendo con un poco de la historia de La Paz, mientras vemos esta bella ciudad desde el aire, fue fundada por los españoles en 1548, por Alonso de Mendoza, prosiguiendo con su conquista iniciada en Perú. La particularidad de esta bella capital, emplanzada en el valle del río Choqueyapu, que la atraviesa de norte a sur, bordeada de sierras, y el emblema de la ciudad, la cordillera real El Ilimani, de 6.462 metros sobre el nivel del mar, hace que La Paz se encuentre en una olla. Llegando su geografía, instalaron una serie de teleféricos que comunica toda la ciudad, principalmente con El Alto, ya que el tránsito es imposible por sus calles estrechas, subiendo y bajando, y miles de combis llevando sus habitantes por toda La Paz, que manejan de terror. Costa con un total de 10 teleféricos, logrando una extensión de más de 30 kilómetros, lo que permite que sea la red de transporte público más extensa del mundo. El Alto es una ciudad lindera la capital, pero a 4.090 metros sobre el nivel del mar. Su extensión es más del doble de toda La Paz. Cuando planificaba el viaje, era habitar las grandes capitales. Lo pude hacer en Chile, pero no en Perú, ni tampoco aquí en Bolivia. Y no me arrepiento de ella, porque lo disfruté muchísimo. El viaje original era pasar La Paz de Largo e ir a la ciudad de Coroico, y de ahí comenzar a hacer la carretera de la muerte. Estando en Copacabana, me comunico con el administrador de May Bolivia, Cardoso, preguntándole si había motoposada en Coroico, ciudad donde comienzo o termina la carretera de la muerte, diciéndome que no, y que el clima en Las Yungas, nombre que se conoce a la región donde se encuentra esta carretera, estaba muy feo. Que me quede en La Paz hasta que mejore, en lo de Grover. Es por esto que me quedé aquí, y gracias a ello conocí a Grover, un hermano boliviano excepcional, y su familia, como también su bella La Paz. Hola familia y amigos, bueno, otra aventura frustrada, pero hoy fue con un accidente. Por suerte estoy bien, ya me ven, lo único que tengo es un poco sucio la ropa, pero bueno, de la caída. Pero estoy bien, íbamos por una calle alternativa, porque está todo cortado por piquetes que le están haciendo a Evo Morales, y me perdone que es el presidente de los bolivianos y estoy en su país, por la reelección. La cuestión que hacen piquetes por todos lados, fuimos por una calle alternativa, iba este amigo mío adelante mío, había una camioneta atrás, más adelante que se paró, no nos dejaba pasar, y yo freno y me voy para atrás. Si no me tiro a propósito, caigo para abajo 100 metros, más o menos. Luego se hizo la moto, fue esto, se torció, no llevaba nada, esto es lo que llevaba. Se torció esto, es estético nada más, y se me rompió el soporte que está allá, donde iba la GoPro. Acá no me voy a ver si lo consigo. Así que bueno, nada, frustrada otra vez la salida a hacer el camino a la muerte. Bueno, esto es perifácil, entonces, la paz, por otra parte de la ciudad, estamos dando vuelta para tratar de ver dónde están los lugares que no están cortados. Nosotros tenemos que ir a la otra fila, ¿no? Sí, así es, allá al frente al otro lado, que no se ve. Bueno, pero bueno, esto es parte de la escenografía de la paz, ¿no? Es muy bonito la otra, muy bonito. Acá llegamos a un paso a ver si nos dejan pasar. Bueno, acá venimos por uno de los cortes y tenemos que ir por la vereda, porque, bueno, está todo cortado, ¿no? Es la única manera de pasar. Pero todo, hasta ahora, todo es muy pacífico, hemos visto poca policía, y, nada, la policía ni se mete. Perdón, perdón, permiso, perdón. Y, este, así es, pero bueno, así es. La corte que habilitó a algo moral. A algo moral, claro, por eso hay tanta policía. Bueno, acá estamos con Grover. Y la gallega, andando entre medio de la paz, todo cortado, buscando ir y venir, como donde nos dejan. Hace un ratito nos dejaron, no nos dejaron pasar, y, bueno, medio como se pusieron violentos, tuvimos que ir por otro lado, pero, bueno, vamos por la vereda, tranqui. No, por ahora está todo tranquilo. Así que estamos muy pacíficos. Estos están en contra de Evo Morales. Así que, bueno, nada, es un día... Me tocan para atacar. Me voy a la Argentina para tocar para y me tocan en Bolivia. Increíble. Evo de nuevo, huevo carajo. Evo de nuevo, huevo carajo. Bueno, acá estoy en medio de la manifestación. Congregos no nos dejan pasar. Así que, bueno, estamos filmando esto. ¡Evo, huevo carajo! ¡Evo de nuevo, huevo carajo! ¡Evo de nuevo, huevo carajo! Y es lo que está pasando realmente en nuestro país. Esto es contundente, querido hermano, porque anteriormente, como te decía, no veíamos esto. Pero ahora el gobierno, Evo y todo él y toda su gente se va a dar cuenta de que esto ya es general. Ya no es un grupo, ya es general. Es un paro de repudio de los imputados que... Por la noche, La Paz es una de las tres capitales mundiales con más actividad nocturna, según National Geographic en el 2015. Al transitarla, era un espectáculo ver diseminadas luces por todos lados, apareciendo y desapareciendo al ir bajando por sus calles empinadas con curvas y contracurvas. Las imágenes que les mostré al comenzar el video era mi salida a la carretera de la muerte, desde La Paz, al cuarto día de estar aquí, esperando que mejorara el tiempo en las yungas. Las que ven ahora era mi llegada, después de vivir una jornada increíble. Otro día inolvidable, el quinto lugar de seis que deseaba conocer de todo mi viaje. Solo me faltaba el salar de Uyuni, que verán más adelante. A muchos de mis amigos, cuando la vieron, les dio miedo. Otros querían hacerlo, los que tuvieron la oportunidad de vivirlo, como el Chino Ferrara y Daniel Beiraz, se les cayó un lagrimón al recordarlo. Yo estaba fascinado. Pero eso lo verán el próximo domingo. Gracias por seguirme. Gracias por compartir mis videos en las redes con su familia y amigos. Gracias por sus mensajes de aliento. Que tengan una excelente semana. A seguir cuidándose, Ronnie y la Gallera. Gracias. Gracias. Gracias.